Buenos días a todos. Queremos agradecer vuestra presencia y, en especial, al Comité Evaluador. Nuestro proyecto consiste en una declaración ambiental conforme al Reglamento Europeo EMAS para una planta de biometanización y compostaje de residuos. Como ha dicho Almudena, nuestro grupo está formado por María Laura Begoña, nuestra tutora Cristina Rey y yo, que soy Gema. Este es el índice que vamos a seguir para desarrollar nuestra presentación. Y, como bien he dicho, el objeto de nuestro proyecto es una elaboración de una declaración ambiental para una planta de biometanización y compostaje de residuos domésticos, como uno de los documentos requeridos y diferenciadores para la implantación del Reglamento Europeo EMAS. Además, la planta cuenta con una certificación en la norma internacional ISO 14001 y, en base a tener un mayor reconocimiento en su excelencia medioambiental, desde iniciar el proceso de implantación de EMAS. Por motivos de confidencialidad, a partir de ahora nos referiremos a la planta como Biomadrid, que está ubicada a unos 35 kilómetros al norte de la capital. El Reglamento Europeo EMAS nace en 1993, con su primera versión, siendo la última de 2009 conocida como EMAS III. Este reglamento es una herramienta de uso voluntario para cualquier organización que desee operar en algún sector económico dentro de la Unión Europea o fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier organización que posea algún emplazamiento fuera de ella también puede estar registrada en EMAS. Además, este reglamento ofrece asumir una responsabilidad ambiental y económica, mejorar el comportamiento ambiental y comunicar unos resultados medioambientales a la sociedad y a las partes interesadas. Existe numerosa documentación de apoyo con el fin de proporcionar información adicional que aclare los pasos necesarios para participar en EMAS con arreglo al último reglamento. Un ejemplo de este documento es la decisión de 2013, publicada recientemente. Según un estudio realizado por la Comisión Europea en relación a los costes y beneficios que obtienen las empresas registradas en EMAS, de las cuales se pueden derivar una de las razones por las que las empresas desean implantarse en EMAS, son el deseo de mejorar los recursos y la eficiencia de la producción, el enfoque de la gestión interna y la mejora de la reputación. Asimismo, otra de las razones que presenta este estudio es cuáles son las razones por las que las organizaciones desean renovar EMAS, y es la demanda de los clientes y la reducción de los requisitos legales. A continuación, se muestran los beneficios que presentan EMAS, que son los siguientes. Una mejora de la imagen de la empresa, una mayor satisfacción del cliente, la posibilidad de acceder a diferentes mercados, una mayor credibilidad y confianza frente a las partes interesadas, unos beneficios económicos a medio y largo plazo, aumenta la motivación de los trabajadores, ya que además exige la participación activa de los mismos, y una mejora de la cadena de suministro al exigir un mejor comportamiento a sus proveedores. Finalmente, se presentan las diferencias que existen entre EMAS e ISO 14001, de las que se llevan los beneficios que he nombrado anteriormente. Estos son que en EMAS la revisión ambiental inicial es obligatoria y auditable, mientras que en ISO 14001 es recomendable. EMAS exige un mejor comportamiento ambiental a través de unos resultados medibles, conocidos como los indicadores de EMAS, mientras que ISO 14001 se centra en la mejora continua a través de la gestión ambiental. En EMAS es necesario demostrar el cumplimiento legal, mientras que ISO 14001 tiene un compromiso con los mismos. Además, la participación activa de los trabajadores es obligatoria en EMAS, mientras que ISO 14001 se centra simplemente en una gestión de la comunicación interna. La comunicación externa en EMAS es obligatoria, mientras que en ISO 14001 es opcional. Y uno de los elementos diferenciadores entre EMAS e ISO 14001 es la declaración ambiental, que es un documento público donde se expone el comportamiento ambiental de las organizaciones, que previa publicación debe pasar por el organismo público competente, mientras que en ISO 14001 las Administraciones no participan. A continuación, va a pasar mi compañera Begoña a exponer la descripción de la planta. Muchas gracias. A continuación voy a explicar la actividad de la planta que hemos estudiado, de Biomadrid. Nos hemos elaborado un esquema visto en planta para ayudar un poco a la comprensión de cada área. Voy a ir una por una, son cinco en total, y voy a ir describiendo la actividad de cada una. El primero es el área de recepción y clasificación de residuos. Los camiones empiezan por el pesaje y, a continuación, los residuos cogen el flujo, que está compuesto por el triaje primario, la criba granulométrica y un triaje secundario. En este área hay una clasificación de tres fracciones. Los materiales recuperables, que son en esta planta el papel y cartón, los bricks, vidrio, los metales férricos y no férricos y los plásticos de alta densidad, de baja densidad, los PET y los mixtos, que se almacenan en balas y se venden. Por otro lado, los materiales no recuperables, que se compactan y se llevan a vertedero en forma de rechazo. Y, por último, la fracción orgánica, que es la que va a pasar al pretratamiento de biometanización, que es el siguiente área, que está compuesto por una serie de máquinas dentro de la nave y dos digestores fuera. Aquí la materia orgánica se mezcla con agua en el pulper. Luego pasa por la criba húmeda, ya que el proceso es por vía húmeda, y llega a los digestores, donde se produce la fermentación anaerobia. De aquí se obtienen dos productos, el biogás, que va a perdonar el gasómetro, y el digestado, que se tiene que deshidratar para formar después el compost. En la deshidratación se genera agua, que va a la depuradora, y de ahí se vuelve a introducir el agua en el sistema, por lo tanto es un sistema cerrado, se recircula. La siguiente área es la de maduración y afino, donde el material deshidratado se mezcla con restos de poda. Se lleva a los túneles de maduración y después se afina para crear el compost final que la planta también vende. La siguiente área es el área de desgasificación del vertedero. Aquí, tanto el gas de vertedero como el biogás de los digestores se llevan al motogenerador. De ahí se crea energía eléctrica que abastece a la planta, y lo que sobra se vende a la red eléctrica. La siguiente área es el área de tratamiento de fluentes, donde tenemos dos tipos con diferente tratamiento. El agua de proceso, que se trata en la depuradora, y los olores de maduración de túneles y áreas de recepción, que se tratan en lavadores y biofiltros. Y por último, el área de servicios, donde podemos encontrar diferentes zonas, las más importantes, el laboratorio, almacenes de productos químicos, residuos peligrosos y materias primas, y el depósito de gasoil. Y a continuación voy a describir la metodología que hemos elaborado para el proyecto. Está basada en los requerimientos de EMAS. En primer lugar, hemos realizado un análisis ambiental inicial con respecto al anexo 1 del reglamento. Hemos recogido información, ayudándonos de una guía, que es una lista de chequeo, en la que hemos recopilado información, tanto general como un poco más específica, de consumos, de residuos, de ruido, de emisiones, etc. También hemos realizado una visita a la instalación, entrevistas al personal y análisis de los registros. A continuación, hemos identificado los aspectos directos e indirectos para actividades principales, auxiliares y situaciones de emergencia. Y hemos elaborado un método de evaluación de dichos aspectos para determinar cuáles son significativos, tal y como exige el reglamento. De eso nos hablará más adelante Laura. Después hemos analizado el grado de cumplimiento legal en materia de medio ambiente de dichos aspectos. Y a continuación, hemos establecido unos objetivos de mejora para los aspectos identificados. Hemos elaborado un programa de gestión ambiental que hemos anexado al informe. A continuación, se han descrito los indicadores básicos para la medida del comportamiento ambiental de la organización. Estos indicadores se han realizado tal y como exige EMAS y se han anexado a la declaración. Y, por último, la elaboración de la declaración ambiental que se ha redactado conforme al anexo del cuarto del reglamento y de la cual nos va a explicar ahora Laura. Bueno, este es el documento que se pone a disposición del público para dar a conocer el comportamiento ambiental de la organización. Este es el índice que tiene la declaración que es un requisito que se pide en el anexo 4 del reglamento. En nuestra declaración, por requisito del anexo, existe una introducción y un objetivo, una descripción de los procesos e instalaciones, que ahora no voy a explicar porque ya se explicaba anteriormente. El siguiente punto es presentar la política ambiental y la descripción del sistema de gestión. La política ambiental es un documento donde se expresan los principios de la organización en cuanto a su gestión ambiental. Y luego la descripción del sistema de gestión ambiental se refiere a que todo está documentado con una jerarquía con sus documentos y aunque ahora no voy a entrar a especificar esto, pues está descrito en el informe. Lo siguiente ha sido identificar y evaluar los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales son los elementos que genera una organización por sus actividades, procesos o servicios. Estos aspectos pueden ser directos o indirectos. Los directos son los que genera esa organización y sobre los que tiene un control absoluto. Y los indirectos son los que surgen de la interacción entre la organización y los proveedores y sobre los que se tiene una influencia más o menos importante. Entonces, se han identificado los aspectos directos o indirectos para todas las actividades. Luego, con una metodología que hemos diseñado, se han valorado. Luego, se han determinado cuáles son los aspectos significativos, entendiendo por aspectos significativos aquellos que generan un impacto en el medioambiente significativo. Y cuando se ha hecho este análisis, se ha hecho un programa de gestión ambiental con sus objetivos y sus metas. Para la metodología de valoración de aspectos directos y aspectos indirectos, se han hecho dos métodos diferentes. Para los aspectos directos, la metodología está basada en tres criterios. Magnitud, frecuencia y gravedad. La magnitud se entiende que es la cantidad de extensión que genera ese aspecto ambiental. La frecuencia es la periodicidad con la que ese aspecto ambiental ocurre. Y la gravedad es la importancia y dificultad que presenta el aspecto. Esta es la fórmula que hemos creado y, en la matriz de aspectos directos, todos los aspectos que han superado una puntuación de 12 se han considerado significativos. En cuanto a la metodología de aspectos indirectos, esta metodología está basada en dos criterios. La primera, saber si las organizaciones que prestan servicios a Biamadrid están certificadas o no con un sistema de gestión ambiental. Y la segunda, saber con qué periodicidad están prestando estos servicios a Biamadrid. Esta es la ecuación que se ha diseñado y, en la matriz de aspectos indirectos, todos aquellos que han superado un valor de 7 se han considerado significativos. Entonces, esta es la matriz de aspectos directos y esta es la matriz de aspectos indirectos. Se ha determinado que hay cinco aspectos significativos, de los cuales cuatro son directos y uno es indirecto. Los cuatro directos son la producción de aceites usados, la producción de lodos de depuradora, el consumo de gasoil y el consumo de productos químicos. Y el indirecto que ha salido es las emisiones de los vehículos que traen los residuos a la planta, pero que no son propiedad del ayuntamiento, porque estos no están certificados con ningún sistema de gestión ambiental. Cuando hemos hecho este análisis, hemos diseñado un programa de gestión ambiental. El programa de gestión ambiental tiene que estar aprobado por la dirección anualmente. Aquí están todos los objetivos y metas necesarios para que la organización mejore su comportamiento ambiental y prevenga la contaminación. Cada objetivo tiene unas metas para llegar a lograrlo, un responsable, se definen los recursos que van a ser necesarios, los plazos de seguimiento y consecución y luego, además, hay definido un indicador de medida para saber si ese objetivo se está consiguiendo. En el caso de nuestra organización de Biomadrid, se han definido siete objetivos. El primero está más relacionado con la reducción del consumo eléctrico. Los dos siguientes están enfocados en dos aspectos significativos. Uno es la reducción de la producción de lodos y otro es la reducción de la producción de los aceites usados. Luego, el cuarto objetivo está más enfocado en el proceso para mejorarlo. Se quiere aumentar el porcentaje de materiales que se recuperen. El quinto está enfocado en la accesibilidad de información. Se quiere mejorar la información que está a disposición del público y para ello, por ejemplo, se quiere mejorar la web de la organización. El siguiente es que se quiere promover la participación de los trabajadores y el último es fomentar el mejor desempeño ambiental por parte de los proveedores y como había un aspecto significativo que lo generaban los transportistas, va a haber una instrucción técnica que desarrolle para mejorar este aspecto significativo. La consecución de estos objetivos que se plantean este año en la siguiente declaración ambiental se vería si se han cumplido o no. Y, a continuación, sigue con la declaración. María. El siguiente punto en el contenido de la declaración es evaluar el comportamiento ambiental de la misma y este se hace, en primer lugar, analizando los objetivos y las metas que la organización llevó a cabo en el periodo anterior. Y aquí tenemos tres ejemplos. En el año 2007 consiguieron aumentar su generación eléctrica instalando un sistema de ciclo de cola. En el año 2010 implantaron un sistema de autómatas en el área de tratamiento de aire gracias al cual consiguieron reducir su consumo energético. Y en el año 2011 comenzaron a utilizar un nuevo aceite de lubricación para los motores de cogeneración que posibilitó disminuir en gran manera la generación de aceite usado contaminado a tratar como residuo peligroso. Y el segundo modo de evaluar este comportamiento ambiental son los indicadores ambientales que, como ya hemos indicado, constituyen uno de los principales elementos adicionales de EMAS con respecto a la norma 14.001. Nosotras, para Biomadrid, hemos calculado los indicadores básicos que el reglamento exige y detalla en su anexo cuarto y que son los que estáis viendo en pantalla. Cada indicador se calcula a partir de tres cifras. Por un lado, tenemos una cifra A que representa el consumo e impacto total anual para cada campo, una cifra B que, en nuestro caso, son las toneladas anuales de residuos tratados por la planta y, finalmente, la cifra R que es la que da valor al indicador y que se obtiene a partir de la relación de las cifras anteriores. En base a lo que he explicado, aquí tenéis un ejemplo de indicador de eficiencia energética como es el autoconsumo de energía eléctrica en la planta. Hemos calculado cada indicador para evaluar la evolución en los últimos tres años. Los megavatios hora anuales constituirían la cifra A, como ya he comentado, las toneladas de residuos tratados en cada año constituyen la cifra B y, a partir de estas cifras, se obtienen el valor del indicador que nos muestra, en este caso, esa reducción en el consumo eléctrico que, como comentaba, se debe a la implantación de ese sistema de autómatas. Podéis ver el resto de indicadores que hemos calculado, como los consumos de combustibles, consumos de aceites, de productos químicos, el consumo de agua, también la producción de residuos no peligrosos y peligrosos, destacando esa reducción que es de hasta casi un 70% por la utilización del nuevo aceite de lubricación. Se incluyen también un indicador de biodiversidad, indicadores de emisiones atmosféricas e indicadores de emisiones de ruido. El siguiente punto en la declaración recoge el cumplimiento de los requisitos legales. Se recogería un listado de aquella legislación en materia de medioambiente que afecta a la organización y su grado de cumplimiento. Y, finalmente, la declaración concluiría con la verificación y la validación por parte de un verificador acreditado, proceso que voy a explicar más detalladamente en el siguiente capítulo con el que concluimos la presentación. Vamos a hablar un poco de los plazos que se estiman en las etapas para que Biomadrid completase su registro total en EMAS. En este esquema se presenta una primera fase que recoge las actividades que hemos llevado a cabo en este proyecto. El análisis ambiental inicial, adaptar el sistema con el que ya cuenta Biomadrid certificado en ISO 14001 e incluyendo esos requisitos adicionales de EMAS. A continuación, la empresa realizaría una auditoría interna de ese sistema y la posterior revisión por dirección y luego se elaboraría la declaración ambiental. El siguiente paso sería la verificación del sistema de gestión y la validación de la declaración ambiental por parte de un verificador acreditado. Como sabemos, en España es ENAC quien acredita a las empresas verificadoras. En su página web, como podéis, estáis viendo, se puede consultar el listado de empresas autorizadas en nuestro país. Ese verificador va a llevar a cabo una auditoría de verificación del sistema que se compone principalmente de una auditoría de la revisión ambiental inicial, revisar la documentación y los registros, visitas a las instalaciones para una observación directa del proceso y analizar la participación de los trabajadores. Y, además, realiza la validación de la declaración para constatar que recoge y cumple los requisitos que EMAS exige. Una vez que la organización verifica su sistema y valida la declaración, puede proceder ya a presentar la solicitud de registro en el organismo público competente. En la Comunidad de Madrid las competencias se le atribuyen a la Dirección General de Evaluación Ambiental que comprueba que toda la documentación presentada, entre ellas la declaración ambiental validada, cumple los requisitos exigidos por EMAS y tramita la solicitud de inscripción. Una vez que se registra, se publica en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y se le comunica a la empresa que ya puede distribuir públicamente su declaración ambiental validada. Además, el registro se envía al Ministerio de Medio Ambiente, éste lo remite a la Unión Europea que lo publicará en el DOE y entonces la empresa se encontraría en disposición ya de utilizar el logotipo EMAS acompañado de su número de registro. El registro de EMAS tiene una vigencia de tres años, su mantenimiento exige tres cosas, verificar el sistema de gestión anualmente, validar la declaración ambiental actualizada también anualmente y hacer una auditoría de renovación cada tres años. Es importante señalar que la última versión del reglamento EMAS, a través de ella, la Unión Europea pretende incitar a los países para que ofrezcan mayores facilidades a las empresas para proceder al registro de EMAS. En España, por ejemplo, y siempre que el organismo público lo permita, a las pymes se les posibilita llevar a cabo su verificación y validación cada dos años y la auditoría de renovación cada cuatro años. Y, finalmente, presentamos un cronograma en el que se estiman unos plazos totalmente orientativos para cada fase, estimando unos seis meses para que la empresa se encuentre en condiciones óptimas de optar al registro EMAS y de entre dos y tres meses más para completar el proceso de validación, verificación y tramitación del registro. Y, bueno, hasta aquí concluiríamos la presentación de nuestro proyecto. Espero que os haya sido de interés, que os haya gustado. Podéis, como ya sabéis, consultar toda la documentación y los anexos que incluimos en nuestro site. Y, bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a las cuatro si os quedáis un poquito ahí para preguntas por parte de alguno del tutor o de algún miembro del comité. Lo primero, enhorabuena, interesante. Os quería preguntar si podíais enseñarnos otra vez un cuestionario que habéis pasado muy rápido. Un cuestionario de toma de datos. ¿Puede ser? ¿Cuál es que la hoja también se le divide? Eso sí. A ver. Vale. Es que os lo pregunto porque habéis hablado que uno de los objetivos que señalabais era reducción de un 5% del consumo eléctrico. ¿Puede ser? Pero no lo definís previamente como un... A ver, o sea, está como un objetivo pero no está definido previamente como algo que identifiquéis como uno de los impactos o algo de los... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Fijaos un objetivo que es. El primer objetivo que es una reducción del 5% del consumo eléctrico. ¿Detectáis como 5%? A ver, ¿quieres decir que no está en la lista y que sin embargo lo hemos identificado? Eso es. Esto es porque cuando vas a ir a una empresa a analizar la información hay que pedir una serie de documentaciones esto es solamente orientativo esto es para no olvidarnos ningún campo pero por ejemplo los consumos como es el eléctrico es algo que cuando vas a la empresa sabemos que hay que pedirlo y además me dicen que está puesto si está es que como lo habéis pasado rápido igual no igual está oye que no las facturas se piden siempre ah, vale, vale perfecto o sea que si está entonces vale, entendido vale, enhorabuena muchas gracias bueno, enhorabuena por la presentación que lo habéis hecho fenomenal yo os quería preguntar que bueno no sé si lo habéis cubierto dentro de vuestro trabajo que yo creo que ha estado acotado en el tiempo y a lo mejor no ha sido fácil pero sí que más hablo un poco pues de la participación de los trabajadores entonces si me gustaría que me dijerais si habéis hecho algo en ese campo y en caso de que no lo hubierais hecho porque no formara parte del objetivo qué tipo de cosas o qué tipo de medidas se suelen hacer ¿no? para para hacer que los trabajadores participen un poco dentro de todo lo que es este procedimiento y esta certificación pues por ejemplo en el programa de mejora donde están establecidos los objetivos que uno de ellos es fomentar la participación de los trabajadores pues especifican unas metas y una de ellas y son ejemplos que se hacen en las empresas pues cosas como pues crear un concurso del trabajador que presente la mejor iniciativa ambiental y bueno cosas de ese estilo para fomentar que hay una participación de de los mismos y de vale o sea que lo habéis tenido en cuenta sobre todo en las metas para hacer medidas un poco para fomentar vale gracias bueno enhorabuena que ahora sí que ya habéis terminado os habéis pegado una panzada a trabajar en las últimas dos semanas yo solamente también por una cosa que me estaba comentando Juanjo pediros que nos deis un poco vuestra opinión sobre una parte del trabajo que no se ve mucho aquí pero que desde mi punto de vista es muy importante por eso yo siempre intento plantear proyectos reales es decir que tengáis que ver una instalación real enfrentaros a una toma de datos quería que nos diéseis así una vuestra sensación respecto a a esa etapa de esa toma de datos esa visita ese análisis de los de los procesos la visita a la planta sí que bueno nos sirvió evidentemente para coger toda la documentación posible pero sí que hubo algún tipo de dificultad por parte de la confidencialidad que nos pedía la empresa pero eso ha sido una de las cosas un poco más complicadas a la hora de elaborar el proyecto pero tampoco ha sido una limitación y bueno como lo más complicado luego también ha podido afectar a lo mejor a los indicadores básicos ese a a calcularlos claro a ver os lo preguntaba no para ponerle pegas sino para darle valor a esa sino para darle valor a esa etapa porque por lo que digo porque en la presentación no se refleja es decir podíamos haber hecho este mismo trabajo desde algo ficticio desde algo elaborado pero por eso quería un poco que nos diéseis esa sensación porque me estaba preguntando precisamente Juanjo si toda esa información la habíais recopilado vosotros o ya estaba hecha entonces un poco el hecho de que sea una empresa real y datos reales ya aporta otro valor al proyecto te sirve para ver de verdad que que sí que las empresas pues bueno realizan acciones de mejora de comportamiento ambiental también tú ves un poco pues eso sus impactos y trabajar y trabajar con datos reales vamos para mí le ha dado valor al al proyecto y bueno considero que es independientemente de que mucho hemos tenido que hacer muchas estimaciones por eso por el tema de la confidencialidad de la empresa que ponía un límite a la hora de dar los datos pero creo que la declaración realizada podría servirles de una buena base a la hora de que ellos la redacten de manera oficial Gracias Muy bien pues yo también os doy la enhorabuena y si es que le he preguntado a Cristina he visto tantos datos reales tantos datos ahí que me parecía increíble que en un proyecto de fin de máster hubierais podido hacer algo así o sea tan complicado tan extenso y además real entonces enhorabuena a vosotras y a la tutora que os da la oportunidad de hacer algo que os sirve una pregunta tengo y una sugerencia una pregunta es vosotras tras hacer este proyecto sentiríais capaces hoy de empezar otro proyecto como este en un sitio diferente esto os ha servido como para tener la seguridad de hacerlo y luego una sugerencia en cuanto a la presentación es alucinante todo lo que habéis metido pero quizás demasiado os digo en el futuro cuando salgáis de aquí y empecéis a trabajar es muy importante que seáis capaces de sintetizar yo he visto ahí que hay 55 transparencias para 20 minutos yo os diría que como mucho en el futuro tengáis para 20 minutos 20 transparencias si seáis capaces de decir bueno cuáles son las tres cosas o cuatro máximas que yo quiero con las que quiero que se quede mi audiencia mi jefe o al presidente de la compañía al que se la quiero vender y en esas os enfoquéis entonces a mí lo que me habéis transmitido es guau estas chicas todo lo que han hecho pero a veces me he sentido avasallado con tanta y ahora no estoy hablando tanto de hoy sino de vuestro futuro profesional un pequeño consejo vale pues en cuanto a tu primera pregunta sí que nos veríamos capacitadas a realizar una declaración ambiental a cualquier otra empresa por lo que hemos comentado hemos trabajado con datos reales no hemos trabajado con datos ficticios entonces eso es una ventaja de cara al futuro porque ya sabemos trabajar con unos datos reales y quizás sí que te damos la razón bueno te damos la razón en que son muchas diapositivas pero queríamos que vierais el trabajo de fondo que tiene sobre todo en el desarrollo de los cálculos de los indicadores básicos que además es una exigencia de EMA entonces teníamos que representarlos sí o sí fenomenal y yo me quedo con la primera parte si estáis preparadas éxito total del proyecto muchas gracias gracias